Música ¡Sobody shoot me! ¡Gracias! ¡Ah, la línea está en la otra dirección! ¡Los grandes, los grandes, los grandes! ¡No, no, no! ¡Están calientitos! ¡Los grandes, los grandes! ¿Nos llamamos tu mamá? ¡Más tarde! No, pa, esta línea está en una dirección diferente. El espacio está ahí. ¡El espacio está en el espacio, hermano! ¡No, no! ¡No, no! ¡Más tarde! ¡Fila, es grande! ¡Más tarde! ¡Ah, ¿por qué? ¡Vinagora, vinagora! ¡Ah, ¿por qué? ¡La electrica! ¡Vinagora! ¡Vamos a ver la zona! ¡Ah, tuve una papi trabajando aquí, nene! ¡No, te estoy trabajando, ole! ¡Sí! ¡No, mi favor, ara! ¡Aquí vas a poner, Ari, ese verbo, Ari, ¿verdad? ¡Ah, Ari, y esto lo hemos estado haciendo! ¡No, vas, 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 vas! ¡Ah, no! ¡Estás salvinas! ¡Viste a la línea que vemos que no quiero! ¡Hasta para el baño que dice línea que vemos! ¡Ah, ante izquierda! ¡Arrasa, llame, llame! ¡Ahí! Me llame, llame, llame! ¡Ahí! ¿Se re las vamos, la línea? Ustedes de América no saben nada Me gusta, usted no sabe nada ¡Cafito H還 grato! ¡Cafito H還 grato! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Te crees que estaba aquí?! ¿Qué tipo de Onusia está abriendo?